Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Big Borja. ¿Qué vas a hacer? Vengo a hacer una modalidad diferente de rap. ¡Ay, madre! Lo que necesito es que me escribáis una palabra o una temática, ¿vale? Antes de todo pido una mano arriba, ¿vale? Esto es Go Talent y hemos venido a disfrutar. G, G, G. Mira, la palabra, la palabra es otorrino, la lingólogo. Pero yo como estoy loco, debo ir a psicólogo. Nunca jugué en la portada solo por el epílogo. Vengo para demostrar que soy un astrólogo y es la verdad, hermano. Yo tengo flow con disciplina. Cada vez que canto siento que tengo adrenalina. Edurne, me gusta tu manera de entonar. Camarón de la isla, un referente en la musicalidad. Hoy vengo a representar lo que yo tengo en la verdad. Yo tengo el estilo bueno y siempre lo mismo. Ahí pone de estrabismo. Como no me sé la palabra, me la invento en otro ritmo. Si quieres, puedes escribir una segunda palabra. De verdad, vengo arriba con disciplina para mostrar. Yo tengo el estilo y yo la asedio. ¿Quieres un chiste? Van dos y se cae del medio. Que yo tengo la actitud de la modura. Yo tengo similitud. Me gustan tus gafas, son marcas chinchina felú. Bueno, le ha dado que no te gusta para gusto los colores. No he entendido la palabra ni tampoco los valores. Vi a juzgados antes de que yo empiece a rapear. Eso define un poquito tu bella personalidad. No me meto contigo porque yo tengo actitud. Es la verdad, hermano, yo te gano. Ha pillado, ha pillado. Jorge, Javier, ha pillado. Tengo una similitud. Jorge, sálvame. Que voy a por ti a lo deluxe. Me gusta tu programa y lo veo en Telecinco. Vengo para improvisar y la verdad yo siempre brinco. Y como siempre, todo el mundo arriba las manos. Vengo a demostrar que en el rap también manda a los gitanos. Y, 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 y. Porque todo esto es para romper los clichés. Los gitanos también improvisamos. Porque no todo es violencia y machismo. Hace demasiado tiempo que la música no tiene ritmo. Yo siempre ya soy el mismo. Cristo Mejide, te digo una verdad y no broma. Eres mucho más guapo por televisión que en persona. Bueno, lo quería decir al revés, pero me he equivocado. No pasa nada porque yo lo presto. Como eres profesional y también eres un poco modesto. Debes recordar que estos solo son fallos del directo. FM, sex, un, y. Qué bueno, qué bueno. Guapo. Muy grande, Jonathan. Me encanta por esa capacidad de improvisación tan rápida. Eres muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, guapa. Tú eres bueno, Big Borja. Porque no es Jonathan, es Big Borja. El rap es algo precioso y lo que yo realmente siento con el rap, he querido transmitirlo a vosotros y espero que lo hayáis recibido. El talento está en la improvisación, macho. Esto no se puede preparar en casa. Porque es que además, juntar el tema del gitano, que dice que no solo lo sabemos hacer flamenco, con el tema del machismo, que el rap no es machismo, se ha cargado de un plumazo todos los prejuicios sobre muchas cosas. Totalmente. No solo tienes talentos, sino que tienes un par de huevos, macho. Muchas gracias. Yo voto sí. Muchas gracias. Yo también digo sí. Muchas gracias, Edurne, cariño. Venga, Jorge, cariño. ¿Algo tendrás que decir? Que si no sos vos, soy yo. Para mí, Jonathan, para mí es un no. Vale. Muchas gracias. Yo voto sí. ¡No, gracias! Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España. Gracias, Rubén. ¿Alguna? ¿Amén?